Muy buenas, Jason de Rulo ha confirmado cuál será el tercer sencillo que extraerá de su cuarto trabajo discográfico Everything is 4, que es un álbum que me da mucha pena no haber reseñado aquí en Pop News porque lo escuché y la verdad que me ha gustado muchísimo, como me gustó el segundo single Cheyenne, que ha sido un estrepitoso flop y no lo entiendo porque es apoteósica la canción, es una de las mejores canciones que han salido este año y me ha encantado, he estado adicto a ella durante un mes o dos y la verdad que el videoclip, si es verdad, que es un poco flojito, prometía mucho, era muy ambicioso y después ves ahí esos efectos, el suelo cayendo, es así que súper cutre y bueno, os voy a dejar aquí abajo el videoclip por si no lo habéis visto, pero la canción y el concepto artístico me gusta bastante, pero es verdad que el videoclip fue una cutrada. Ahora el nuevo single confirmado será la canción Try Me, una colaboración que tiene junto a Jennifer López y Matoma, una canción que a mí personalmente en el álbum no me gusta nada, se le dio mucho bombo y platillo, teniendo en cuenta que Jennifer López cantaba en la canción y la verdad que me parece súper floja, es muy sosa la canción, no hay cambios, no hay nada y no me gustó esa canción definitivamente, así que no me gusta que la haya elegido como tercer single, hay muchas canciones más en el álbum, que podrían ser nuevo single broke, me gusta mucho Get Ugly, casi todo, casi todo el álbum está perfecto, pero Try Me, por ejemplo, no es una buena opción, Jason, cariño, ¿qué ha pasado? Lo sentimos, vas a flotear, aunque vayas en compañía de G-Lo. Si queréis estar al tanto sobre próximas noticias de Jason Derulo o de Jennifer López, que también os encanta, pues os podéis suscribir al canal, abajo en la caja de la descripción, os dejo las últimas noticias acerca de Jason Derulo y nuestras redes sociales, para que seáis totalmente conectados y en la últimísima hora en el universo pop news, donde si no pretina, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.